Si estuviste en la escena del comparsero de Araberá, estás en estas imágenes. Por supuesto, nosotros tenemos el calor interno de poder vivir el carnaval como ninguno, porque no solamente somos comparseros o fuimos comparseros, ahora nos toca estar en cargos directivos, así que es como un doble carnaval el que vivimos adentro y afuera. Para nosotros carnaval es todo el año, pero no porque estamos de fiesta, sino porque trabajamos todo el año para la comparsa. Una reunión muy esperada además por todos los comparseros. Yo digo que el cierre del año es la cena del comparsero, pero en este caso en particular, también es el comienzo del 2017, porque no solamente estamos festejando por el excelente carnaval que tuvimos, sino que estamos contando a todo el mundo cuál va a ser nuestro tema para el 2017. Adelantemos ese tema, Sandra. Acá casi me dejan decirlo. Algo que tiene que ver con muchos colores, con la suerte, con la moneda. Es algo gitano, pero falta la otra palabra que acá ahora se va a descubrir. Igualmente cuando el programa salga al aire y entró una semana, el tema está develado. Bueno, entonces, diva. Fiesta gitana. Fiesta gitana va a ser nuestro tema a la vera 2017, así que lo que queremos es que sea realmente una fiesta que hoy ya arrancó. Eso significa mucho colorido y buenos temas musicales para levantar las tribunas. Para reventar es alegría y queremos que la gente vibre. Eso es lo que queremos para el 2017, que se vengan abajo las tribunas. ¿Equipos de trabajo para el próximo año? Estamos, todavía no está nada definido. Se viene la asamblea al próximo paso, así que bueno, ahí saldrán los equipos de trabajo nuevos, digamos. ¿Cuáles son las expectativas que tienen, Francisco? Ganar, recuperar el título. El Araberacero es sumamente competitivo, competimos hasta en la fiesta, mirá. Y por supuesto tenemos heredado de nuestros mayores un sentido del hacer bien las cosas. Y en ese camino estamos. Sandra te contaba que estamos todavía analizando las propuestas para armar el equipo de trabajo. Lo que es cierto es que está Mario Sorrilla diseñando de nuevo con nosotros, pero el resto del equipo se está armando. Y somos prudentes en eso porque también analizamos muchas propuestas para que el éxito sea... El sentido del Araberacero es lo que nos enseñaron. Trabajar para el éxito de la comparsa. Es además noche de distinciones. ¿Se va a reconocer a gente que ha trabajado durante mucho tiempo para Arabera? ¿Es así? Sí, así es. Hoy le vamos a hacer un homenaje a un grande que es Ricardo Rasmussen, que es el maestro, el director, el gran director de la Escuela de Samba. Así que por su trayectoria, por todo lo que ha brindado, lo que ha enseñado, porque los chicos de la Escuela de Samba se formaron y varias generaciones con él. Gracias por invitarme. No, a ustedes por venir y bueno, bienvenidos y a divertirse.